¡Suscríbete! 6-5-0 de la calle Errador. ¿Diga? Buenas tardes. Hola. Llamaba para hablar con... ¿Dónde te llamas? Perdón, creo que hay un malentendido. ¿Quién es? Llamaré más tarde. ¿Con quién hablabas? Con el mismo tío que llamó antes. Con el mismo tío. ¿Me estás mintiendo? ¿Hola? ¿Te lo dije? Esto ha sido un error. Tiene que haber alguna diferencia. No la hay. Tú eres mi único hijo. Yo soy tu única madre. Es idéntico a ti. ¿Qué está pasando? En serio, no sé a qué te refieras. Yo creo que lo sabes. Te quería hacer unas preguntas. ¿Por qué quisiste dar conmigo? Márchate o aviso a la policía. ¿Qué les vas a decir? ¿Te acostaste con mi mujer? ¿Quién eres? ¡Yo soy un tarado! ¡No! 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 Gracias por ver el video.